Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, en el último día, en el último teaser que tenemos ahora mismo de Fortnite Pues es que, básicamente, os lo voy a enseñar en este vídeo Vamos a intentar unir todas estas imágenes a ver lo que forman o ver la relación que podemos conseguir entre todas Para que, básicamente, darnos una idea o una pista de lo que puede pasar en la nueva temporada 6 Os adelanto que es que no tiene ni pies ni cabeza todas y cada una de las imágenes que han salido Así que nada chicos, en este vídeo vamos a ver el nuevo teaser, el tercer teaser de esta temporada 6 Antes de que salga, que es que sale ya mañana Y nada chicos, antes de empezar, simplemente quería comentar que vamos a hacer un sorteo mañana Vamos a empezar un sorteo mañana de la nueva temporada 6, de los pases de batalla Y dependiendo del número de apoyo, del número de likes, del gente que se suscribe Pues chicos, así sortearemos pases de batalla Así que nada chicos, pegarle un buen like y estar suscritos si estáis hypeados por la nueva temporada 6 Y si queréis, los vídeos en el canal, que si cuesta es curiosa, secretos de todo chicos Y recordad chicos, que por la descripción podéis apoyar al canal, simplemente haciéndoos miembros del canal Así que nada chicos, dicho todo esto, comenzamos con el vídeo Vale pues chicos, estamos en una nueva partida de Fortnite Y es que la verdad, lo que ha pasado con este teaser número 3 Ya sabéis que estos teaser, pues es que los revelaban a las 4 más o menos de la tarde, hora española Pero es que era exacto, nada más pasar las 4, pues es que era el momento que subían un nuevo teaser Estos días al menos ha sido así Pues resulta que hoy, es como que han dejado más tiempo O sea, han subido este teaser una horita más tarde Y la verdad es que Twitter se ha estado revolucionando en base a esto Que que ha pasado con la filtración de Fortnite Que si en vez de una filtración iba a salir un gameplay Y por eso estábamos a la espera Pues chicos, ya tenemos este nuevo teaser Esta nueva filtración, que es que ahora os la voy a enseñar La verdad que la skin es muy tocha Os adelanto que es algo que no nos esperábamos Como uno de Fortnite, algo que no te esperas Pero bueno chicos, como estáis viendo por pantalla Tenemos un lobo como skin de nuestro pase de batalla De la temporada número 6 Sinceramente, vaya flipada de skins O sea, yo creo que ninguno nos esperábamos Esto es, la verdad, bastante tocho O sea, yo nunca había visto un lobo en Fortnite Y es que en la temporada número 6, pues ya tendríamos este lobo Me voy a pillar este fusil de asalto con silenciador Y ahora mismo vamos a comentar la skin un poquito Y la relación que tendrían con el resto de skins Porque es que es bastante desproporcionada Que saquen una skin de fiesta Luego saquen una vaquera Y después saquen un lobo O sea, no entiendo, no entiendo A lo mejor la vaquera se puede relacionar un poquito Con el tema de los lobos y demás Pero tampoco mucho O sea, no Es que si le intentas buscar la relación Pues es que yo creo que no tiene mucha Entonces, al principio chicos Sacaron esta skin que estáis viendo por pantalla Que era la skin de llama DJ Que era, pues eso Que nos introducía un poquito Una temática de fiesta Después chicos Teníamos la skin de vaquera Que comentábamos ayer por el canal Y pues era una skin Que nos podría dar pistas Sobre la temática de la temporada Número 6 Una temática a lo mejor De que tuviera una zona en el mapa Del salvaje oeste Y que era lo que habíamos comentado anteriormente Y resulta que hoy Nos meten un lobo Así con el movimiento del cubo Que un secreto sobre esto chicos Es que si os fijáis en el tema del cubo Es que es como la vaquera Y el hombre lobo Porque la skin de llama DJ Pues no se relaciona claramente Pero es que la skin de vaquera Y del lobo Es que si os fijáis En la parte de atrás del cubo Es como si estuvieran haciendo un movimiento Pero eso pasa en todas las imágenes Pero es que Lo curioso sobre estas dos skins Sobre estas dos imágenes Es que Es como si estuvieran formando Un movimiento del cubo completo Es decir Una tiene la mitad Y otra tiene la otra skin Me refiero a la otra skin Tiene la mitad Y bueno chicos Simplemente para terminar Os quería enseñar Esta filtración de las mascotas Es que prácticamente Ya nos confirman Que las mascotas Van a venir a Fortnite Fijaros que tocho Las skins que tenemos por aquí La skin de la vaquera Un chico con Como si fuera un bandolero Y luego también La skin de fiesta Como si fuera Esta llama del futuro Y fijaros lo que tiene A la espalda Un perro chicos Con esto Ya está medio confirmado O sea Yo diría que Un 70% 80% confirmado De que esto Lo vamos a tener En la temporada Número 6 Está en los archivos Del juego Se ha filtrado esta imagen De las mascotas Y chicos Vamos a ver Que es lo que pasa mañana Con las mascotas Que si perros Que si llamas Como mascota Vamos a ver Lo que pasa mañana Así que nada chicos Simplemente Es esto Pegadle un buen like Una suscripción Si queréis que mañana Comencemos sorteo De pases de batalla En el canal Estar activos en el canal Suscribiros Con la campanita De notificaciones activada Pegadle un buen like Y comentarme Que os ha parecido Esta skin Del lobo Chicos Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!